El Festival de las Flores de Copán del 2024 ya tiene fecha, se realizará del 25 al 27 de octubre en este municipio michoacano, con amplia actividad artística y cultural para turistas y visitantes que lleguen estos días. Lo anterior fue confirmado por Roberto Monroy García, titular la Secretaría de Turismo de Michoacán, al invitar a turistas y visitantes para adentrarse en esta tradición y producto turístico para todas las edades, siempre con el cuidado de los cultivos y las flores. Además del Festival de las Flores tenemos también la campaña de Michoacán desde el cielo, y en unos días más comenzamos la Semana de Muertos que hemos anunciado, y salimos de los dos días de la Noche de Muertos para mostrar los preparativos desde la cosecha de la flor, pasando por lechuras artesanías artesanales y la cocina que enmarcan estas fechas, comentó. El programa cultural comenzará el viernes 25 de octubre a las 17 horas, con la inauguración para 20 minutos después continuar con el tour de flores en el safari, y luego 10 minutos realizar la develación de los murales Trabajo, Aroma y Sabor de mi Pueblo, y Baile y Alegría del Más Allá por el artista Beymar Omar Zamacona Gaona. Por su parte la presidenta municipal de Copándaro, María Griselda Atena Hernández, explicó que su municipio está compuesto por tierras fértiles para las actividades agrícolas y ganaderas, sin olvidar la gastronomía de la región como el pan tradicional. Además tenemos la producción de la flor para Noche de Muertos, lo cual deja una amplia derrama económica para el municipio. Esperamos la afluencia de aproximadamente 15.000 personas, que generan una derrama económica superior al millón de pesos en tres días, explicó. Toda la programación puede ser consultada a través del Facebook del Ayuntamiento de Copándaro, 2024-2027, y por las redes sociales de la Secretaría de Turismo de Michoacán. ¡Gracias!